Te quiero ver esta noche, solamente para decirte la verdad Porque en verdad que ya no aguanto, ya no aguanto No sé si estás enamorada tú, o aquel que se envolvió fui yo Llevo tiempo tratando pero sigo chocando con la realidad No sé si la culpa la tienes tú, o el culpable sigo siendo yo Porque me sigue gustando que lo que estás haciendo lo haces de maldad Y no es normal, que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara, no puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasará Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara, no puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasará Quiero sacarte de mi historia, pero cuando lo intento Siento que se me hace más largo el cuento Uno debe de hacer todo lo que se atreve Y sigo siendo inocente aunque me lo compruebe No te miento que sigo siendo tu hombre Aunque por la noche me da miedo que se me escape tu nombre en la cama Cuando sienta que tu voz me llama Pero sé que eres otra que me trajo la fama Si ella me cocina, me lava, me plancha Se va los domingos conmigo en la lancha Hoy vengo a decirte que no juego más en tu cancha Y no sé qué hacer porque siempre me pide revancho No es normal Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasará Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasará Ya no la estoy conflaciendo cuando se le antoja Restaurantes, ni lujos, ni flores rojas Por el día la contento pa' que no me coja Pero por la noche extraño a mi pelirroja Es un amor ficticio, ya ni la acaricio Poco a poco siento que se cae el edificio Eres la que me entiende cuando estoy fuera de quicio Y la que me rescata cuando voy al precipicio Por tu culpa, me enredé en tu juego Y ya no siento nada Tengo que aceptar que me tienes mal Y ahora buscas que caiga de nuevo Y yo que tengo ganas Tengo que aguantar, no puedo fallar Baby, no es normal Cuando ella se me trepa encima Yo, el MVP Esto es Casablanca Records Montana, te produce Transfusión, dos y luchos Baby, esta es la realidad El MVP de Alba